...de Metiara Blum, la broma de Yatra. 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 Bien, correcto a eso. Claro, yo no le dejo... Los hago quedar mal. Mal, mal, pese. Mal. Ah, bueno, estábamos... Bueno, imaginate mi sorpresa que me convocan para un... ¿Cómo se llama? Videoclip. Videoclip. Gracias, qué modernos que son. Igual videoclip no es tan moderno. Claro, un videoclip. Entonces, digo, sí, claro, me voy a divertir un rato. Bueno, fui. Bueno, Yatra es un amor de persona, educado, divino, genial. Es un sol. Y no es que me hayan pagado mucho y hablo bien de él, ¿no? No, no, no. Pero es un sol. Y entonces, bueno, se espera, ¿viste? Sí, de Claudio. Y entonces había un momento de parate. Había un sol que partía la cabeza. Y viene él. Y dice, ay, metiana, ¿te puedo pedir algo? Bueno, depende, no sé. Bueno, mirá, te quería pedir. ¿Vos no harías una escena? Claro, si ves que me había visto en una de las locuras que hago. Este, no estarías, te enojas mucho porque estás harta de esperar y que te querés ir. Y dice, porque quiero que se asuste el director. Y le digo, bueno, yo lo hago, no tengo problema. No, 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 me muero. No, no, no. Bueno, entonces había un escándalo que me quería ir y qué sé yo cuánto. Un pobre asistente me trajo agua, no sé, puedo decir un disparate, le contesté, lo saqué. Y nada, y él estaba ahí detrás de un adulto. Ahora, ¿y después le dijiste vos que era mentira o vino él, dijo él que era mentira? Este, el director ya cuando llegó la cosa a un límite, empezó a sospechar algo. Ah, empezó a sospechar algo. Sí, se acercó y dijo, bueno, chicos, vamos a seguir grabando. ¿Te compaste con la cámara oculta? Y yo sí, me parece que es tan sano reírse. Qué bueno que te hayan convocado para hacer un videoclip con Yatra. Sí, la verdad que sí. Es muy talentoso. Sí, sí, sí. Pero además él es tan... Tiene una gracia muy linda. Sí, sí. Y una cosa que, bueno, no sé cómo decirlo, pero los argentinos no nos lucimos por bien educados. Claro. No tenemos esta cosa de... Él, no, este, metiana, ¿no? Es colombiano, por eso habla de otra manera. No, pero te quiero agradecer tanto que hayas aceptado, bla, bla. Todo, que por ahí acá te dice, hola, metiana. Sí, claro, tal cual. Sí, nosotros naturalizamos un destrato a veces. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Bueno. ¡Suscríbete al canal!